La famosísima sabaleta que ya hizo otro de presencia El carnalito el piña es con arrombero de corazón Un saludo especial para el Piña Beach Hoy nos está acompañando y vamos a bailar Con el ritmo acostumbrado de la salsa Señoras y señores mi ritmo llegó A que te pongas a gozar Rumba caliente Mañana nos vemos en la impulsora A partir de las dos Señoras y señores mi ritmo llegó Quiero verte agarrar Venga sabrosa la salsa Quiero verte vacilar Con el ritmo sabroso Con el tesón y el corazón Mi salsa la escribí Solamente para mi Átale esa baleta Para que muevas tu cuerpo Para que lo goces así Con Chorolas Cuando canto mi salsa No quiero verte guarchar Con esta música buena Fuerza con ritmo dice Rumba caliente ¡Oye! 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 El ritmo llegó Para poderte gozar Venga aquel sabroso Santo Domingo Coyoacán Michelle La Voz La sabrosura acá en ella Abuelo Vix Sábado 27 Ese mayo ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Que mueva la cintura Ellos son romperos de corazón El primero se... El pedregal Chaparrita rumbera Para Moni La Voz Y Abarrotes Noques Gómez Santa Cruz Chisón se presenta Mira Mira tú Que yo me voy a cañar Y pa' Barranquilla Y pa' me doy Que hay mujeres Venga esa bolsa Sabretta dice ¿Qué dice? Que sea solamente para ti Para que muevas tu cuerpo Para que lo goces así Porque cuando canto mi salsa No quiero verte guarchar Así nos dice Con esta música buena Que aquí te trae la paz ¡Gosa más! El ritmo llegó Para poderte gozar Y el ritmo llegó Es que cuando canto mi salsa Yo quiero verte guarchar Baila bonito esa boleta Baila sabroso Mira Y el ritmo llegó Y quiero que muevas Quiero que muevas la cintura Al ritmo de mi orquesta Ya está bailando Me ha dejado el más borracho Vamos a pasar de moda chicos Aventura A la quinchavito ¿Cómo dice? Que venga la sabrosura Que venga la sabrosura Que venga mi ritmo Ya se vino Richie Tumba caliente Y ahora comenzamos A repartir el palo Y compadre ¡Cumba! ¡Ándale cumba! ¡Cumba caliente! ¡Eso! Vámonos a que viene la cumbia Ahora que son disturbios Presente los duros de pejar Son y locos de tolujita Que venga los ricos Que venga ese cuero con sabor Dice ¡Cumba caliente! ¡Cumba caliente! ¡Ahí! ¡Eso que es un disturbio! ¡Vámonos! Llegó Marquitos Rumberos ¡Esta noche! Llegó mi ritmo ¡Mi ritmo llegó! Llegaron mis chamacos El canajil Mejado en la sabra de la salsa ¡Rumberos de corazón! ¡Rumba caliente! ¡Rumba caliente! ¡Eh! ¡Cosa con sabor! ¿Cómo dice? ¡Sí! ¡Ondín la voz! Estamos cocinando buenas al zapatí Presencia Sabón ¡Ritmo! ¡Qué cosa! ¡Eh, mi preciosa Rubí! ¿Qué tal el calorcito, esa Vanessa? ¡Eh! ¡Eh, mi preciosa Rubí! ¡Ecares dos cueros esta noche! Chabelly de la Cueva del Osso ¡Gosano sabroso, gozano sabroso! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta noche los enfermeros del sabor La Pedreca Rubera presente ¡Rumba caliente! ¡Así se goza a mirar! ¡Como dice! ¡Ándale! ¡Fachoroles! ¡Esos enfermeros ya gozándola! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Chulo se ha trabocido! ¡Discos Veggie! ¡Y las chicas del Tercer Sexy! ¡Se están desbaratando, se están desbaratando! ¡Vamos a gozarla! ¡Rumba Caliente! ¡Bienvenidos a Incaor! ¡Y con Pache el Pai! ¡Sigo rumero de corazón! ¡Rumba Caliente! ¡¿Quién se va? ¡Oye que se acaba! ¡Esta noche en el Sama, mi chaparrita rompera! ¡El más rumero de la Candelaria, mi canalito el negro! ¡Nos vemos el 2 de septiembre! ¡Rumba Caliente, aniversario de los buitres! ¡Sí, sí, sí! ¡Que estaremos de regreso en Santo Domingo, Coyacán! ¡Chucho! ¡Acábanos ya! ¡Y con Pache el Pai! 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 ¡Añana nos vemos en... ¡Zaracucine, Catepe! ¡El sábado todo gratis, Colonia Gertrón y Sánchez! ¡Y con Pache el Pai! ¡Galleta Lisbana! ¡El domingo estamos en casa de César y sus pitufos, solo gratis! ¡Ahora que se acabe! ¡Ay! ¡Que se van! ¡La chaparrita de 24 kilates! ¡Échale pa' quítale! ¡Esta noche nos acompaña el Giovanna! ¿Qué tal el calor, chicas? ¡Súbe! ¡Esta noche para Pedro! ¡Ya nos acompaña! ¡Mi esposa! ¡Ajá! ¡Acábala con sabor! ¡Ajá! 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 ¡El ritmo llegó señores, damas y caballeros! ¡Por supuesto con la música grande, con la música sabrosa! ¡Esta noche con la sagradísima, por supuesto! ¡Aquí en este gran día, aquí en este gran lugar! ¿Dónde seguimos adelante? ¡Claro que sí! ¡Ah, con que fiel!